En la gala anterior de Muy Conectados conocimos a nuestros concursantes Afri, Sam, Hannah, Mark, Marta, Neil y Anna Pudimos ver alguna que otra alianza Quieres que seamos aliados Secretos Pero creo que Mark oculta algo Y una expulsión que nos dio a todos mucha pena No te pierdas la gala de hoy, una de las más emocionantes Donde el amor ha surgido No puedo Que tensión Y las alianzas cada vez son más fuertes Que duerde ¡Es mi favorito! Dos concursantes nuevos y una expulsión que no te dejará indiferente ¡Hala! Tiene una sonrisa como súper deslumbrante Sí Empieza Muy Conectados ¡Bienvenidos a la segunda gala de Muy Conectados! Acordaos que aquí abajo tenéis un enlace para ir votando por vuestro favorito Es muy importante que sigáis haciéndolo Y quería hacer una mención a una persona que la semana pasada se me fue la olla y no lo hice Que es a mi amiga Bayolet Por ayudarme a ver todos los vídeos de los castings que entre los dos hicimos este casting tan maravilloso Ahora sí que sí, hablando de casting, vamos a conocer a la nueva persona A nuevo integrante ¿Qué se llama? ¡Manuel! ¡Manu! ¿Qué pone en el DNI? Igual puede ser Manuela Puede ser Tiene 18 años, es de Valladolid y estudia como Hanna Publicida y RRPP Vamos a conocerle Es guapete, eh Manu Primera impresión guapete Es muy mono, es muy mono Sí ¡Halu! De fiesta sale en mi lado, cleptómano ¿Qué? 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 ¡A ver! ¡Ja, ja, ja, ja! Sigo soñando con tener el... Encantix Que no sé qué coño es eso Vale, eso es de los dibujos de Wix Yo lo veía y eso me suelo Flipando No, yo te quiero Pizza con piñón Yo digo sí, hashtag ¡Palante! ¡Eso, hashtag! ¡Yo no he entendido la mitad! ¡Eso, hashtag! ¡Fuera! ¡Eso, ha impulsado! ¿Qué os parece? ¿Para qué? No, a mí me parece guapete ¿Para qué? Eso del Encantix No me mola No sé ni lo que es, pero bueno A mí me gusta a Manu A mí me gusta Le doy el visto bueno a Manu Habrá que ver si es real o no es real Que eso da igual Vale, hay que recordar que La finalidad no es Que gane un no faques Que gane el más popular El más mejor con todos Eso, está igual Si a una persona le ha tocado ser faques Si ha cogido la foto de la hermana ¿Qué culpa tendrá? Ninguna Porque es que yo he visto Entre los compañeros que están como intentando Buscar y quitar a los faques Y no es eso No tenéis que buscar a los faques Y si ganan faques Oye, mejor jugador, buen estratega Ojalá gane un faques Infizpe tenía otra cosa que decir Es que también es importante Porque ella me lo dijo el otro día Pues sí Yo el otro día viendo el hashtag Digo aquí hay gente que está diciendo No aguanto a no sé quién No aguanto a no sé cuál Que hay que opinar de todos Yo me ponía en el lugar de esas personas Y digo igual un poco bajonas Exacto Que no son sims Opinar con respeto y sin pasarse Camilo, hashtag te dejo a ti Muy conectados Dos No lo ha hecho bien Hoy vamos a conocer a Manu un poquito más Vamos a ver su bienvenida Como fue al grupo Olu, ¿qué tal va todo? Espero que estéis todos bien Yo soy Manu y aquí vengo a vivir un poco la vida Hashtag pa'lante Anda, pues bienvenido Manu Encantado Hola Manu No sé qué pensar de alguien a quien le gusta la pizza con piña Es broma Pero si está buenísima Hola Mira, hoy no me entero de nada Siempre llego tarde Hashtag empanada máxima Hola Manu Manu, el primer día todos nos presentamos Si te ape, haz tu presentación estelar Para que no sea monótono Si queréis me podéis preguntar cosas Hola Manu, encantada Llego tarde ¿Qué estudias? ¿De qué trabajas Manu? Estudio publicidad y relaciones públicas en la Universidad de Valladolid Estoy en primero Tengo 18 años, vaya Hola Manu, soy Marc Bienvenido Marc, no sé si alguien te lo habrá dicho ya Pero me recuerdas físicamente Sí, hombre Oye Parecido ninguno A ver Manu, graduación Es que a ver ¿De qué va? Yo creo que es para que sea Me recuerdas físicamente muchísimo a J. Pelis Rojo Me lo dijo Neil Hashtag tristezas Por respeto a J. Pelis Oye, oye ¿Qué? Esperarme a Marc usando hashtag tristezas que es mi bisbis Sí, mi favorito ¿Qué os ha parecido esta bienvenida? O sea, yo lo veo como muy abierto Se ha presentado bastante bien Y ha dicho preguntarme a vosotros Sí Así no es como lo típico de soy, no sé qué, pesadilla Vamos a ver ahora la prueba semanal que les hemos preparado Que atentos Es adivinar películas por emojis Pero atentos No, porque a veces no es la pregunta de qué película es Sino cómo se llama la actriz protagonista Y muy importante, tienen que escribirlo bien ¿Quién creéis que ha ganado? Ana Yo creo que Neil Iba a decir Neil, pero... Es que sabéis que pasa Es como súper lista, culta ¿Qué? Se expresa muy bien Yo no la conozco tanto No sé de dónde estas suposiciones Espero que no estés hablando con concursantes a espaldas No, a ver Pues ha ganado una persona Que no les ha hecho mucha gracia Han visto trampas, han visto... Google No No, no trampas de esas Rollo que no les cuadraba con la persona En ese sentido Rollo que de repente Mark reconozca una película súper de chicas Cuando es súper hetero Por ejemplo Y antes de verlo había un premio El ganador, el que más acertaba Podía elegir entre estas dos cosas Sumarse un punto en las votaciones Que eso igual le podía posicionar mejor O 15 minutos sin cámaras Con alguien ¿Qué? ¿Cómo haces eso? Vamos a ver qué tal fue el juego Voldemort Villano Es que hija, tanto culturismo ¿Qué culturismo? Que asco Oye, pasándome como si fuese un virus Venga, va Voldemort Voldemort Valdemoro Voldemort Valdemoro El corrector, perdón Que guay, senar Johnny Depp ¿Por qué es el súper tijeras? Eduardo Manos Tijeras Honey Depp Johnny Depp Muy bien Es que ella es tan culta Lo estoy cogiendo manía por tu culpa ¿Cómo se llama la actriz protagonista de esta película? Blywood ¿Qué? ¿Sí o no? No Anne Hathaway Es mi película favorita Es que es tan culta ¿Qué película es? Mira, de verdad, voy a llorar ¿Qué malo soy? Los dos padres gays Brad Pitt Muy bien ¿Qué? Leonardo DiCaprio Robin Williams Brad Pitt Ese, eh Marc, vamos, es súper crack Pesando de uno Psicosis Muy bien, Pispi Que no estamos participando Psicosis 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 El resaplandor Psicosis Es que se me ha puesto No, es el corrector, es el corrector Sí, el corrector al revés Ganador más Mi favorito de la semana ¿Qué serie de Disney Plus? ¿Alguna de las chicas? Raven Muy bien Con ventas Se lo iba a adivinar yo Raven Cheetah Girls Sí ¿Qué es eso? ¿Qué? Ni puta idea, ya Mi prima me tiene quemado con esto Bueno, chicos, pues me voy a llorar Buenos días No descuadra que Marc sepa la chita Que Marc sepa la chita Mi hermana veía a Raven también, eh A ver Resulta extraño que justo diga Mi prima que me tiene no sé qué con esto Ay, es como si mi hermano dice Sí, que lo veía con mi hermana Sí, pero que de repente te lo suelte Así tan rápido Cuando ni siquiera le han preguntado ¿Pero y tú por qué lo sabes? No sé, un poco sospechoso Bueno, pues imaginaos que todos los concursantes lo pensaron Y lo empezaron a hablar entre ellos, a sus espaldas ¡Falserío! ¿Vamos a verlo? Sí Que se sepa hasta las de Disney es raro Ha contestado todo perfecto Joder, ya llega el Manu Y ya comentando las jugadas así en plan, eh ¡Le invito a la vaca! ¡Vamos! Ha contestado todo perfecto siempre a la primera Es que es súper raro A mí de verdad no sé, no me huele bien Y que se sepa lo de Disney menos Encima yo creo que se ha dado cuenta y ha dicho Mi prima me tiene frito Exacto, eso era lo que decía yo Hashtag te hemos pillado A ver si Mark es la prima Bueno, mi opinión no ha variado nada con este juego La mía se ha reforzado con respecto a Mark Pero no ha cambiado No, no, cambiar no Me está hablando Voy a cotillear a ver qué me dice Se ve en la cuerda floja creo yo No me gusta la actitud de ella, eh ¿De quién? De Ana Voy a cotillear, voy no sé qué Y si se quiere abrir o contar algo No sé, no se puede confiar No se puede confiar ninguno, eso es un juego Se juega en la vida Por esto Yo voy a hablar con Mark Te cuento a ver si dice algo extraño Es que mira, le van a hacer ganador a Mark Porque la gente va con el débil siempre Exacto Como yo ahora que empatito más con él El Mark se va a abrir toda la boca para decir Raven Y ha acertado, coño Que lo mismo está en casa con la hermana de Bravo Dito, esta cual es, esta cual es Y la otra Raven Que le dejan en paz, ya Escucha, no quiero que Mark sea fake Porque me cae genial Y que más da que sea fake Es que no lo entiendo, Afri Tú precisamente con los pendientes Oye, Afri está Muy deprimida por vuestros comentarios Hacía ella Que no, Afri, te queremos Creo que Neil es aliado de alguien Yo también lo he pensado Y creo que de Mark Espero no decepcionarme con nadie Te digo una cosa Estoy hablando con Mark desde hace unos días Y aunque a veces pasan cosas que me hacen sospechar No tengo nada claro que sea falso Y como lo sea me voy a llevar una decepción Porque me cae genial Ya, yo no creo que sea falso O sea, no me lo hace pensar Pero como lo sea lloraré Enamoramientos De Neil a tomar ¿Qué pensáis de este vídeo? A mí me da la sensación de que Neil ha hecho como un pacto con Mark Y lo está defendiendo porque no lo sé Eso le parece bien O porque le gusta Todos están como intentando descubrir algo Y no veo como a la gente real Alguno ahí está metiendo la gamba al máximo Porque imagínate que el Mark este es fake Que ni el Camilo ni yo lo sabemos Pero el albersi Imagínate que es fake Están todos diciendo que a ver si es fake Ya te digo yo que al menos hay 3 o 4 fakes hay O sea que hay fakes que se le está calentando el dedo Pues en el juego de las películas El ganador ha sido Mark Muy empatado con Ana Pero ha sido Mark ¡Enhorabuena a Mark! ¿Qué creéis que ha decidido? 15 minutos a solo ¿Sabes por qué? Porque el punto le da igual Porque va a obtener 0 Esto es para tener un punto Casi si estando al último Vamos a ver que ha decidido Madre mía estas historias O que está decidiendo Vamos a ver Pues cuéntame que te suele gustar Date a conocer Me gustas tú Es broma ¡No puedo! ¡Qué tensión! Me da un subidón por dentro ¡Qué fuerte! No es broma pero no pasa nada ¿Por qué no ha pedido los 15 minutos sin cámara conmigo? Si es que desperdicio Y tú que sabes lo que he pedido La verdad que no sé qué hacer ¿Por qué no lo sabes? ¿Qué dudas tienes? Ese punto me puede ayudar a seguir en el concurso Porque tengo muchas ganas Me puede ayudar Y sé que contigo me voy a ver tarde o temprano Recuerda que tenemos que ir a por la aventura Escúchame ¿Y para qué coño quieres 15 minutos sin cámara conmigo? A mí si no me vas a pasar nudes nada, ¿eh? Aprovecha el punto, tío Para conocerte, cabrón ¿Sabes que me caes de puta madre? Es un despedicio que seas eterno Adiós No te enfades, bebé Trátame bien, ¿eh? Que te reviento Mira, no le pienso sacar el doble sentido Venga, va, a dormir ya Buenas noches Borde Qué fuerte me parece Ahí hay un tonteo, vamos Eh... A saco Mil Que se está quedando aquí ¿Con quién habla? Solísimo Oye, a lo mejor gana tu hombre Y tenéis una hora sin cámara No creo que fuese conmigo ni de coña Te soy sincera No creo que elija eso Y más estando por abajo la semana pasada Ojalá horas sin cámaras contigo Ojalá me pase nudes Pero no va a ser así Ahí te imaginas Haciendo gym Pero una cosa te digo Si el súper ha dicho Que puede haber 15 minutos Sin que nadie vea nada Es porque algún rollo hay O sea, no te digo más, amiga ¿Rollo en qué sentido? Tonteo Ah, que Neil da a entender Que si el súper ha dicho Que 15 minutos Ha propuesto esto Vale, es porque el súper sabe Que hay gente que está tonteando Entre ellas El súper soy yo A mí a Mark Me gusta ahora más que nunca Favorito de la semana Todos a votar a Mark Y apoyar a Mark Para que se quede Y ver qué pasa Con su historia con Neil O sea, que de momento Mark no se puede ir de la casa ¿Oye, expulsado? Claro, sí, sí Sí Que sí, que sí Que va a ser muy fuerte esta gala Pero espérate Mark, muy rayado Al final dijo Pues venga, va Me sumo el punto Es que me parece fatal ¿Por qué tiene que hacer Lo que la gente quiera? Bueno, no Porque dirán ¿Verdad? Pues qué sentido tiene Lo de sin cámaras Pues bueno Me sumo un punto Que igual me libro Yo qué sé Pues llega el momento favorito De Camilo Vamos a ver Cómo nuestros concursantes Actualizaron Súper Subieron Subieron Una nueva foto Cada uno de ellos Vamos a verla Make it Nervios Vamos a empezar por el nuevo Con Manu Hola, qué rollazo Pone Me gusta hacerme el intensito En las fotos Aunque no es mi punto fuerte Amos los picnics En el medio de la nada Sentirme libre Respirar y ir puro Unos vinitos Vinitos con 18 años Flipando Bien de temazos Y tirarnos en la hierbecica Llenarme de bichos No, porfa ¿Os apuntáis? Ok He de decir que Me ha impresionado más En su primera foto En esta como sale Con gafas Es como que no No le veo bien la cara Y me gustaría verle mejor la cara A mí sus bios Y sus descripciones Me parecen demasiado Enrevesado Es que es un niño Tiene 18 años Vamos con Marta Sensual Qué guay Me gusta la foto Uy, qué poco texto De cuando el cielo era solo cielo Y el mar Estaría siempre ahí Cancún Just fuck Es porque seguro que no hay Seguro que es el salón A mí me gusta la foto de Marta Es guay Es muy guay Fotón El Sam Madre mía Parece que está de botellón Cada vez que me miro en un espejo Ya estoy haciendo esto Jajaja Y está como rollo Me gusta su foto Es como cero complicaciones Bueno, no se le ven ni los ojos Vamos con Neil El panadero ¿Qué? ¿Esto qué es? Un Skype ¿Qué? Aquí estaba celebrando mi cumpleaños Con unas amigas Desde casa haciendo el tonto Ya que me pillo en plena cuarentena Lo has hecho mucho de menos Qué majo Neil me resulta Sincero Real 100% real Y original Vamos con Ana Libertad Eso es lo que necesitamos Todos en este momento Cómo valoramos ahora Las pequeñas cosas Me estáis haciendo la cuarentena Mucho más divertida y amena Deseando más Hasta gracias family Muy ¡Eh! ¡Qué marca! Está bien ese mensaje Es muy de Circles Sí Me gusta ¿Y la foto? Guay Tampoco se ve mucho Pero es guay Vamos con Afri Que saldrá con aros En su nueva foto Que tanto Da que le hay que hablar No hay aros No es que ¿Qué? Pero ha tenido oportunidad Pelazo No sé si esperamos el pelazo Pibón Afri Pibón Tiene un cuerpazo Y su pelo Super guay Me gusta Afri En tiempos de cuarentena A una le toca montarse El estudio fotográfico Con el flexo Y el temporizador Porque qué mejor Que hacerse fotos Hashtag Planazo Muy bien Muy bien es Afri Pues vamos con la última foto ¿Y si haremos tú y yo sin Camilo? No, 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 no ¿Quién es? Marc Marc Oh my god Oye sale muy guapo A ver déjame el ordenador a mí Qué guapo es Ponle una fucking sonrisa a la vida Cuando me siento mal Voy a algún sitio A tomar aire fresco Esta foto la tomó mi hermano En un momento difícil Para los dos Nos fuimos a desconectar Y acabó sacándome una sonrisa Reflexión Quédate con gente Que haga sonreír Incluso en los malos momentos Marc Se me ha molado real Por favor Que se acabe esto ya Para saber si es real Es que vamos Para rayar el parmisión Joder Bueno pues ya hemos visto Un poquito más De nuestros concursantes Y ellos Empiezan a crear juegos Un día El yo nunca Como la semana pasada Esta semana Han decidido jugar Porque ellos han querido Al Quién es más probable que Y lo más importante Es que Sam Aprovecha este juego Para confesar Algo ¿Quién es más probable Que sobreviva a un apocalipsis zombie? Sam Marc Porque te mete un puño Que vuelas Marc por su fuerza Yo ¿Quién es más probable Que termine muy conectados Pillados de un concursante? Hostia Que buena Neil Manu Yo digo Sam ¿Quién es más probable Que rompa una relación Para irse con otro? Sam 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 Uy pobre Sam Uy pobre A ver chicos No sé si decir esto por aquí Pero hay crisis Sam ¿Cuánto lleváis? Entre idas y venidas Casi tres años Pero los dos no pusimos los cuernos Bueno un show ¿Quién es más probable que después de esto siga tirándole ficha a alguien de aquí? Yo Neil Yo también digo yo Yo ¿Qué? O sea que Manu está tonteando también con alguien Con Sam ¿no? Vale Ahora es momento de contaros una cosa Yo flipo Ha surgido el amor oficial correspondido en la casa En la casa no Bueno en el chat Sí Manu y Sam ¿no? Manu y Sam Cibernovios Y es muy fuerte porque claro Sam tiene novio pero es tan regular No sabe cómo afrontarlo Esto lo veremos después Porque lo vamos a dejar para el final Y Mark y Neil cero Pero al final ¿Quién es más probable que después de esto siga tirando ficha a alguien de aquí? Y Neil dice pues yo ¿Pero por qué lo acepto el título? No 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 Lo pone Mark No no y Neil Los dos Ah que Mark también va a tirar ficha Sí ¿Y a quién le está tirando ficha a Mark? A Neil obviamente Qué fuerte me parece esto Qué fuerte No es que ese par de Sam También tengo que contaros otra cosa Que la veremos un poquito más adelante Pero tengo que decirlo ya Hay una nueva concursante La vamos a ver ahora Más adelante Pero de momento vamos a ver un vídeo De una conversación que tuvieron Mark y Neil en privado Porque Neil descubrió que hay alianzas fuertes Y se quiere desahogar y contárselo su gran amigo Mark Estoy flipando Mark Hay una alianza más grande de lo que me pensaba ¿Qué? Cuéntame Me acaban de meter en un grupo con más personas He sido el último en meterme Pero estoy leyendo todos los mensajes Pero no hay nada excesivamente raro tampoco Pero me ha chocado que hay mucho apoyo entre X personas No me esperaba que me dijeras esto la verdad Una cosa es apoyarse y hablar Y otra cosa es dejar a otra gente fuera Eso me parece muy bien ese comentario de Mark Y muy mal que hagan ese tipo de cosas Aunque es respetable No, en la cara de Mark cuando ve a esta gala He sido el último en entrar porque creo que alguien no me quería ahí ¿Quién sería ese alguien? Neil ha sido el último en entrar Porque había alguien que no le quería ir ¿Por qué no lo querían? Porque saben que Neil es súper aliado de Mark Y que enseguida se lo iba a chivar ¿Quiénes hay dentro? Todos menos tú, Marta y la nueva Joder, y eso que supuestamente les caigo mejor Le llegó a caer peor y me hacen vudú Pero ya te digo Vale, ese comentario de Le llegó a caer peor y me hacen vudú De Mark Me desconcierta Quien ha metido a presión en el grupo Sin consultar a nadie Afri me ha añadido No te culpo, eh A ti te han metido y ya está Ni ese rollo de apartar a otra gente No me mola Pero no solamente Mark Ha dicho que tampoco está Marta Y la nueva Que es más entendible Porque igual de repente Quieren hablar de algo Que la nueva acaba de entrar Y... Pero Marta tampoco Me parece un poco feo Pues es el momento de conocer A la nueva Se llama Maggie Tiene 21 años Es... Esos nombres no No, pero tiene explicación De por qué tiene ese nombre Porque es de Canarias Es de Tenerife Es maquilladora Y estilista ¡Maggie! Amante de las series Las películas Los videojuegos Sí, podéis llamarme friki Y con orgullo Hablo hasta por los codos Así que conmigo Tenéis conversación para el rato Vengo con muchísimas ganas De conoceros a todos Y vivir la experiencia al máximo Hashtag de locos Hashtag ya Me ha curado el texto A mí me da buen rollo A mí como... Parece paz No liante El domingo En la siguiente gala Conoceremos un poquito más a Maggie De momento Solamente hemos hecho Una pequeña presentación Pero no veremos Conversaciones todavía con ella ¿Para qué la hemos presentado hoy? Porque le dieron una gran bienvenida Y los concursantes Tenían que hacerle Una postal de bienvenida ¡Hala! ¡Qué guay! Artesanal A mano Quedan atentos Porque esto tiene un premio Se gana la inmunidad ¿Quién lo decide? Maggie Maggie dijo ¿Cuál era la que más le gustaba? Sin saber a quién pertenecía Vamos a ver la postal de bienvenida Que le hizo Neil El panadero ¡Hala! ¡Qué guay! Y me cuadra que sea Neil Porque es como la... Este que utilizan En los restaurantes Barra cafeterías Para poner el menú Este es de Manu El nuevo Me parece una cutra Manu Vamos hijo Parece que tienes Que se lo ha currado Que ha puesto purpurina La bandera del orgullo No me gusta la postal de Manu Sorry Esto es de Sam ¡Uuuh! ¿Esto qué es peor? Son todos un asco A ver A ver Esto es de la libreta de mates Que ha cortado Lo ha arrancado Suerte que no ha sacado Los bordes así cortados ¿No os habéis fijado? Con acuarela Exacto He de decir Que por lo menos Las letras de Sam Tienen sombreado y todo Mira no sé si sabéis Pero la hoja Que no coge ni una hoja limpia Los apuntes del cole Este es un cuadro Vamos Vamos un segundo Con la de Mark Mark tuvo un problema Y es que mandó Una foto digital Y entonces Se le dijo No Tiene que ser manual Ya se había dicho Te queda un minuto Ánimo Y dijo Vale pues me las apaño Y en un minuto Hizo esto Vamos a ver África Hola Hola Que guay Oye Que guay Y como ha hecho eso Pues por detrás Que guay África Ana Joder Joder Ana Es que veis Es que ella es como super pro Bienvenida Maggi Espero que disfrutes tanto Como yo aquí Y vamos a ver por último Marta Muy bien también Bienvenida a casa Maggi Muy poco Pues quien creéis Que ha sido La favorita de Maggi Mark Por gracioso Y si no Ana Yo creo que Marta Pues la ganadora O ganador Que se gana la inmunidad Esta semana Es Y dije Mark Ana Ana lo sabía Es muy guay Se lo ocurró mucho Si 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 Se lo ocurró mucho Pues ahora si que para acabar Estos resúmenes de la semana Vamos a conocer un poquito más De la historia de amor De Manu y Sam No paran de hablar En todo el día Están hablando Hasta las 4 de la noche Es que es muy fuerte todo Como algunos seafuajes Desengaño total Que dolor eh Que bueno eres Tu también Se lo dije a África Encima de majo Guapo Que haya Como seas fake Te voy a odiar toda la vida Yo te digo que no lo soy Pero que te iba a decir Tu me tienes muy rayado La verdad Porque como lo seas Te mato Pero voy a confiar Yo confío Pero me das miedo Bueno Me da miedo la situación Ahora en serio Si eres fake Por favor no me des conversación Hazlo por mi estabilidad emocional Joder no me digas estas cosas Que te digo que no lo soy Y yo confío en ti Y yo claro que confío en ti Y voy a seguir dejándome llevar Y haciendo lo que me nazca Si luego me doy la hostia Pues bueno Es que yo estoy totalmente igual que tú Tengo ilusión por ti Cosa que jamás pensé que me iba a pasar Con alguien A quien no sé si existe siquiera Es todo muy extraño Pero me gusta Me gusta esto Y a mi también Y estoy arriesgando cosas fuera Por conocerte Y yo tampoco pensaba Que me pudiese pasar esto Así que es muy raro Y si no es real Va a ser un putadón La verdad Así que yo voy a tirar para adelante Como los de Alicante Y que sea lo que tenga que ser Esto va a ser más complicado De lo que esperaba Joder Manu la que está liando Es que me da más miedo Que los de aquí me juzguen O les parezca mal Que vaya a dejar a mi novio Tampoco tienes que dar ningún comunicado Dando explicaciones a nadie Que me la suda Pero no quiero que me juzguen por esto La verdad Porque no he hecho nada malo Mira Ni Ana ni Afri te van a juzgar por esto Creo que nadie te votaría negativamente Por hacer con tu vida Lo que te dé la gana Ay Manu Manu ¿Qué pasa tonto? Que no eres bueno Te juro que como seas fake Te mato literalmente Te digo exactamente lo mismo No te volvería a hablar en la vida No me rompas el corazón Por favor te lo pido Odio esto Porque me jode Que justo el chico que me tenga que interesar Sea de Santander No sepa el 10.000% que es real Tenga novio Y estemos en cuarentena Lo he buscado en Google Y Santander se gobia 3 horas A lo de ser reales Te juro que sí Y no es por el concurso Te juro que sí La cuarentena no dura para siempre Y lo otro lo voy a solucionar ¿El novio? El amor que veo aquí Madre mía, lo loco y sin frenos ¿Y lo bonito que es eso? Ya, pero complicado No sé hasta qué punto quiero liarla Porque la cosa no está muy bien Pero tampoco quiero quemarme del todo Tendrás que valorar todo bien Primero tengo que aclararlo de fuera Para saber qué hago aquí Primero tú Por eso te digo Prefiero ser yo Que tener que estar viendo Lo que digo y lo que no Ay Manu ¿Qué pasa? Nada, nada Que la lío ¿Por qué la vas a liar? La cosa con mi novio no está muy bien La verdad Entonces es complicado Y la cosa es que no sé Hasta qué punto puedo hablar aquí Quiero vivir esto al máximo Sin convivirme de nada Y estar pensando en lo que digo Y lo que no Es que de eso se trata De que seas tú al 100% Al final son casi 3 años E igual es más cariño Que estar enamorado La verdad Entonces es un puto lía Que si te digo a ti Que eres muy guapi O cualquier cosa No quiero dejar de decírtelo Por lo que pase Tú piensa en ti En lo que quieres en tu vida Y en lo que no Quiero hacerlo Estoy seguro Qué fuerte Estoy en shock Es muy fuerte Pero yo me lo creo No, no Lo siento súper real Yo súper real Os lo juro Que yo lo leo O sea, son conversaciones infinitas Es muy fuerte Cómo se magnifica Porque yo creo que Uno, están en cuarentena No salen de casa Están todo el día hablando No pueden salir Y que se gustan por las fotos Han visto por las fotos Y tienen conexión Les gustan las mismas cosas Y todo Y lo están viviendo muy fuerte Lo que se va a liar Es si el Sam Le ha dicho al novio Que está en el programa Y el novio lo ve Ha dicho que sí Que está seguro Que lo quiere hacer Y que supuestamente Lo iba a hablar Yo creo que lo ha hablado Pero yo que he visto La conversación Estaba con el corazón así Yo rollo Qué fuerte Qué intensidad Rollo Muy real Yo creo que es real Por la forma en la que habla Y como que repite mucho Que sí Que soy yo Que no sé qué Que no sé cuánto Y si no Es como qué sentido tiene Pero imaginaos Que alguien De repente es fake No, no Sí, no sería tan cabrón Yo creo que no Pero imaginaos El momento en el que Uno se vaya Y llame al otro O que lleguen a la final juntos Y harán videollamada Para conocerse Imaginaos ese momento Va a ser muy fuerte Me da algo Pues vamos ya Con el momento más tenso De la gala Que son las puntuaciones Favoritos Yo creo que van a ser Neil Y probablemente Manu Porque veo que ha hablado Con todos Manu se ha integrado muy bien Y ha hablado con todo el mundo Muchísimo Recordemos que Ana está inmune Quinto Sam Las estrategias las he hecho Los feos Primero Manu He creado una relación Muy fuerte con él Y ha pasado a ser Muy importante con él Cuarto Neil Me cae bien Pero no me fío Primero Manu Porque realmente No lo considero Conclusante ya Lo considero amigo Quinta África Sigue habiendo algo de ella Que no me acaba de convencer Primera Marta Creo que estos días Ha estado más baja de ánimos Y creo que necesitan El público Hola Otra vez Por el pillo Marta Lo que dije yo Y el cuarto Qué fuerte Sam Y aquí a Omanu Y Afri Afri Oye pues bien Que fuerte El nuevo favorito Pues Manu Y Afri Han sido los favoritos Y entre ellos Tuvieron que deliberar A quién expulsar Vamos a ver Qué decidieron al final Sam Para mí Sam No es un posible expulsado Me parece muy buena persona Para mí Sam Es el intocable De ellos tres Creo que opinamos igual Con respecto a Marta Hemos hablado muy poco Aunque estos últimos días Algo más Neil Es intocable para mí Aunque no hablamos tanto ya Desde el primer día Congenía con él Con Marc Hablo bastante últimamente Aunque a veces dudemos de él Me aporta Marc No es para nada mi rollo Y hay cosas que ha dicho Que no me ha molado nada Así que sí Marta o Marta Ay hijo Qué cosas ha dicho Que no le ha molado para nada Tampoco Se va Marta Creo Pues fue Manu El que Dijo Venga va Yo lo digo en el chat Porque claro Estaban cagados los dos Y cómo lo decimos Vamos a ver la decisión Cuál ha sido Ha sido de verdad horrible Hemos debatido muchísimo Sin embargo Ambos teníamos dos personas claras Que no nos encajaban del todo Así que después De mucho debate Hemos decidido Que la persona Que tenga que abandonar el concurso Sea Marta Hola Marta Joder Era muy mona Era muy mona Yo creo que Marta Le ha pasado como a Hanna Que ha tenido un dolor severo de cabeza Y ha desconectado un poco Marta estaba muy integrada también Pero es verdad que en momentos al seo O rollo cosas fuertes Ella está como más al margen de eso Ya Vamos a conocer a Marta entonces ¿Será real o no será real? Yo creo que sí, es real Yo también creo que es real Hola a todos Me llamo Marta Soy una de las concursantes De Muy Conectados Tengo 21 años Y soy de Valencia Adoro cantar y bailar Siempre estoy haciendo lo loco Ya sea sola En mi cama O con mis amigos Encima de un escenario Donde me siento realmente más a gusto Me encanta leer Y quizás algún día escriba un libro Me gustan los retos También me gusta la moda Viajar Que empiece el juego Que baja Marta Tiene una sonrisa como súper deslumbrante Que flipa Hizo una llamada Y esto es muy importante Una videollamada con un concursante Que se tiraron como 45 minutos hablando Fue muy fuerte Y veremos esa videollamada En la gala final veremos como fueron las reacciones Para no desvelar nada Pero sí que mandó un video despedida al chat Vamos a verlo Hola chicos Soy yo No soy fake Me lo he pasado súper bien en el concurso Tengo mucha pena de irme Pero me consuela Porque pronto nos veremos en esa casa rural Como dijimos Tengo muchísimas ganas He hablado con un participante del concurso Y lo único que tengo que decir Es que hemos estado hablando un montón de rato Y me ha caído súper bien Así que más ganas tengo de conoceros a todos Así que ir a por todas Y ganar ese concurso Y pasaroslo súper bien Un besito Y os quiero Hablamos pronto Es tan maja Majísima Brillante luz Ya sabéis que nos vemos Este mismo domingo Con una gala más Nos vemos Adiós Uy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!